Opa chicos como están los saluda Mabomix y en esta ocasión vamos a matar dos pájars de un solo tiro con este video Primero el botín que nos conseguimos en esta semana o que se consiguió KaiserDragon uno de nuestros jugadores Uno de nuestros compañeros del monte Fu y vamos a hablar acerca del farming con solo arqueras Entonces esta tropa, las arqueras, en las tierras nivel 5 no tienen mucha vida que digamos son 40 puntos de vida Y salen relativamente baratas el crearlas o entrenarlas Tienen un daño por segundo de 20 en este nivel que están Pero la ventaja es que obviamente ya son un poco más rápidas que los bárbaros Ya que los bárbaros tienen una velocidad de 16 y las arqueras tienen una velocidad de 24 En cuanto a ataque los bárbaros si van a tener mucho más que las arqueras Tienen daño por segundo de 23 y las arqueras en nivel 5 tienen daño por segundo de 20 Pero lo que nos debe interesar en este caso de las arqueras es sus ataques a larga distancia Que nos permiten llegar a minas y recolectores de elixir que estén detrás de los muros Lo que no pueden hacer los bárbaros sin la ayuda de un rompemuros Ok chicos estamos ya acá en la repetición que nos va a compartir, que nos compartió Kaiser Y miren que tiene medio millón de cada recurso Más 1398 de elixir oscuro Entonces Kaiser se fue con un ejército de solo arqueras Y vamos a mirar como le fue Noten que todos los recolectores de elixir rosa están por fuera Y tristemente las minas estaban detrás de los muros Pero luego les vamos a mostrar como hacer un farming Y que tipo de ejército utilizar para alcanzar esas minas o esos recolectores que estén detrás de los muros Igual con las arqueras alcanzó a robar bastante oro O sea que no fue en vano el ataque Muy bien vamos con la repetición Vamos a acelerarlo un poquito Kaiser inició asegurando su ayuntamiento Es lo más importante cuando las aldeas tienen un ayuntamiento por fuera Estamos haciendo farming Si no queremos bajar mucho de liga Entonces la idea es aprovechar esas copas que nos están regalando Porque van a haber aldeas que nos van a salir y nos va a tocar sacrificar algunos trofeos Pero bueno, no siendo este el caso El aprovechó, se ganó sus copitas, ya hizo una estrella Y comenzó a soltar de a puñaditos de arqueras En los sitios donde estaban los recolectores de elixir rosa Ya acá comenzó a llegar a este primer almacén Segundo almacén de oro Perdón, minas de oro Y poco a poco Se va haciendo con todo el botín Ya tiene en el bolsillo casi todo el elixir rosado que había Y lo único que queda faltando es Las minas de oro Vamos acelerando un poquito más Y aquí lo que queda faltando es seguir soltando arqueras Ahí le molestó un poquito el rey bárbaro Y pues Soltó al final el rey bárbaro como tanque Aunque no le dio ni un solo brinco Y nos vemos en una próxima ocasión Que Dios los bendiga Que tengan un excelente día Y nos vemos Chao, chao Chau 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 Chau